Hernán, ¿qué estás preocupando a los escoltas? No, pues no es pedo de ellos. No tengo problema porque ahí también tenemos contactos que ellos están cuidados. Vámonos de aquí porque... Vámonos, o sea, güey, no, todo el mundo nos está grabando, güey, neta, no, no, qué horror, güey, mis papás están súper decepcionados de mí, güey. Es otro pedo, güey, o sea, ¿cómo te digo, güey? Tú bien sabes que me anexaron a mí, esto es 10 veces más fuerte que eso, güey. De hecho, me sorprende que no te hayan robado las Gucci, dice el monito, seguro le han robado hasta las Gucci, ¿no? Güey, mi esclava, güey, no la traigo a la Rolex, güey. Sí, ya eres barrio. Ahora ya no es Fofo, es Jonathan. Es Brian. Bueno, Fofito, ahí para que te refresques. Güey, neta, muchas gracias. Bueno, bienvenido a la vida de barrio, esto es lo que te pasa por juntarte con Dominguero. Ahí, pásele, pásele. Con permiso, con permiso. Y ya deja la pinche violencia chinga de madre. Estamos trabajando ahorita mucho a las empresas, pero... La próxima vez te voy a dar yo un putazo, ¿eh? ¿Te vuelves a pelear? Muy buenas, familia, y bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Después de más de 72 horas, se supone que hoy tienen que soltar a Fofo, perdonen que no me son las palabras de la impotencia que tengo, porque, pues, la verdad, yo no he podido hacer gran cosa. Recuerden que, pues, fue algo similar con Orfeo Valenzuela. Entonces, hoy, pues, he quedado aquí con los escoltas y la familia de Fofo, los cuales, obviamente, por razones de privacidad no hemos podido dar muchos detalles para que no afectara al caso. En principio, no debería quedar más que una multa y, pues, con una fianza no lo pueden retener más de 72 horas. A no ser que haya puesto resistencia contra, pues, la seguridad, los policías, etc. La verdad que, pues, hasta ahora no he querido hablar mucho del caso por razones obvias. Se supone que en cuestión de horas deberían sacarlo aquí. Entonces, vamos a ir rápidamente al estacionamiento a ver qué dicen sus escoltas y a sacar un poco más de información en lo que suelta a Fofo. Como pueden observar, nos encontramos aquí en Fiscalía. Es básicamente aquí donde están los jueces. Obviamente, por razones obvias, no me dejan grabar dentro. Voy a echar un vistazo. No sé quién deba ser este hombre, pero... Lo sé, lo sé. Pues, desde que supon en el, en el, en el, este, en el programa del... Cuando los burros estaban, los hermanos, cada oso, después nos llenó, ya... Se mamaron. Sí, la verdad, no sé quién deba ser ese hombre, pero aquí pon la cara de Fofo. Este será Fofo en unos meses. Fofo pasa de ser el niño fresa, el niño millonario, a ser el niño recluto. La verdad es que, pues, me sabe muy mal que Fofo está aquí. Obviamente, no es lugar para Fofo ni para nadie. ¿Sabes qué es lo más que ha dado? Es que había una pelea entre el buenito barrio y el Fofo Pesa por la güerita. O sea, van a ser dos barrios, dos morros barrio por la güerita. Así es. La verdad es que no sé qué le hayan podido hacer ahí dentro. Pues, Fofo es bien fresa. Entonces, estoy seguro que lo está pasando muy mal. Pero, bueno, desde aquí le quiero enviar muchísimos ánimos. Y esperemos que, que todo vaya bien. Así que, bueno, vamos rápidamente a agarrar a Jimmy. Y vamos a buscar a sus escoltas a ver que nos expliquen más al respecto. Así que, amigos míos, vamos a ir a la delegación. La verdad, yo no sé ni dónde está. Acá vamos a hablar con los escoltas de Fofo. Nos han enviado la ubicación. ¿Dónde estamos yendo, Morenito? Estamos yendo al MP de Naucalpan, güey. Ok, que es la zona en la cual se nos van a estampar, carnal. Cuidado. Cuidado, fíjate. Nos hemos llegado y ya nos van a rezar. Cuidado, carnal. Te va a dar todo muy alocado. Bueno, pues si llegamos vivos, amigos míos, tenemos que ir al MP. ¿Qué es el MP? Ah, es la parte donde procesan a los güeyes problemáticos. Antes de que se vayan al Cereso. Ahí te dejan si la cagaste, cuánto te va a costar y todo. Ah, es de donde me sacó el flaquito, ¿no? Sí, es donde te saqué. Aquí te reconozco. Nada más que venimos por la parte de atrás, pues no te acuerdas. No mames, con el desmadre que había. Yo lo último que fijé es donde estábamos. Pero sí, vamos a hablar con los escoltas de Fofo. Según nos acaban de decir, pues ya está por salir. Y ya le han dado una sentencia. La verdad, güey, no sé cuánto le habrá salido ese cabrón. Porque putearse un policía, güey. De hecho, yo estuve en contacto con ellos. Me dijeron de que, pues, no me acercara. Porque luego me iban a emputar a mí. Es bastante similar a lo que pasó con Alfio Valenzuela. De hecho, con Alfio Valenzuela también me llamaron. Pero por el hecho de que yo soy extranjero, luego pueden ir en contra mía. Entonces los abogados, obviamente, pues me recomendaron no venir. Entonces ahora ya que todo está solucionado, obviamente, yo fui el primero que dije de venir aquí a testificar. Y por eso vengo a buscarlo, ¿no? Y pues obviamente hemos hecho todo lo que hemos podido con los abogados. Que de hecho, quiero agradecer a todos ustedes que nos han estado contactando y se han estado preocupando. Pues por suerte, pues todo se puede solucionar aquí en México, ¿no? Ya sea con dinero, ya sea hablando, ya sea con abogados. Pues obviamente lo que hizo Fofo no estuvo bien. En ningún momento debería de estar ni siquiera respondiendo a la ley de esa manera con la que lo hizo. Y mucho menos pegando. O sea, tú lo viste, flaquito. O sea, fue todo un desmadre. Sí, la neta fue un desmadre. Y los policías se fueron con, o sea, rasguñados. Hubo hasta cierto punto contacto, o sea, en agresión, ¿me entiendes? Entonces la cosa se va a complicar un poco más, yo creo. Así es. Pues no sé, güey, pero ¿cuántos días ya lleva este pendejo aquí? Porque ya llevan varios días. Pues no sé, bro, pero ojalá lo dejen salir. No está confirmado al 100%, pero pues al menos vamos a hablar con los abogados. Y yo creo que ustedes se dejen dando una respuesta. Y obviamente, pues la edad no aguantó más. Me dijeron que no viniera, pero pues me da igual. O sea, primero la amistad. Y pues la edad que no me puedo quedar en casa. De verdad, feos cruzados. Fer, la verdad es que está bien emputado. Le dije que viniera, no quiso venir. Entonces, bueno. Lo que pasa aquí que tú estás buscando la segunda parte. Ahora que no le peguen al policía, que se agarren a chingazos con el MP. Sus videazos, güey. No, no, yo no quiero más videos de esto. De hecho, yo creo que este va a ser el último video que hagamos. Porque la verdad ya este tema me tiene... Aquí está la policía. Yo creo que... Ah, ya venimos llegando, de hecho. Estás del otro lado. De hecho, tú por aquí saliste. Ah, mira. Ahí están los escoltas de Fofo. Y bueno, ya llegamos. Esa es la camioneta de Fofo, como muchos sabrán. Tenemos aquí los escoltas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa bien? Todo bien, aquí esperando. Hasta con su edito y todo. Se me hace que están mal copiando aquí. La pinche cruda. Ah, se fueron de fiesta porque estos días no están trabajando. Bien libre, güey. ¡Ah, güey! ¡Fofo! Ya no tienen a Fofo que le chingue. Ahí se echan una parranda aquí afuera, unas banqueteras. Bueno, bueno, bueno. Vamos a tener unas ballenas ahorita con los polis. Bueno, en lo que yo hablo con ellos, esta tienda de carro. Flaquito, por favor. Yo lo hago contigo, güey. Yo soy el representante legal de Dominguez. Sí, que de hecho, ¿dónde estás tú cuando pasó todo esto? El moreto estaba ahí de parranda con la güerita. Yo andaba vendiendo autos, haciendo millones de puestos. ¿Cómo estamos, hermano? Bien, bien, ¿y tú? Pues aquí preocupados por Fofo, no mames. Qué desmadre. ¿Sí se sabe algo? No sabemos nada. Yo voy a salir ahorita, pero... ¿Sí? ¿Les dijeron? Estamos pendientes, sí. Son todo de la noche. Se les ve frescos, ¿eh? Sí. ¿Se andan en cruda o no andan en cruda? Yo lo veo con lentes negros, ¿eh? Así como que... A ver, la prueba... Échame el aliento. Yo digo que ustedes dos van a estar de parranda en lo que Fofo... No, aquí pendientes. Ay, qué bueno, qué bueno. No, la verdad es que, pues, obviamente toda su familia, pues, está bien preocupada, ¿no? Sí, claro. ¿Y tú no te habías visto? Pues, hemos estado en contacto por teléfono, pero porque no... Pues, no había manera. Los abogados me dijeron que me mantendría, pues, alejado, ¿no? Porque, pues, obviamente... Se han venido muchos amigos de él a preguntar por él. Sí. No, la verdad es que por mucho que queríamos, no podíamos ayudar en nada. Pues, obviamente, incluso yo quería dar mi testigo, pero, pues, no... Pues, no se pudo hacer nada. Pero, bueno, ya su padre está de camino, ¿no? Sí. Ya parece que... Podemos esperar y ya. Pues, bueno, vamos a esperar en lo que llega. Nos van a hacer como nosotros en Mazatlán. Salen en cuatro horas, dieciséis horas. De hecho, la vez que estabas en Mazatlán me dijo, no, ya en cuestión de una hora los sueldan. Estuvimos ahí ocho horas más. Pero, pues, no. La verdad es que creo que solo pueden retener 72 horas y ya han pasado más de 72 horas, ¿no? Hijo mío, ¿cómo te explico que tienes que decir que es rico dormir en la cárcel? Está cómodo. No se lo deseo a nadie. O sea, ahora mismo quiero imaginar a Fofo, un niño súper fresa. O sea, ustedes conocen a Fofo, ¿no? Sí, claro. O sea, debe estar ahora... ¿Cómo debe estar? No sé, yo... Yo me lo imagino asustado. Oye, ¿se lo llevaron con los tenis y todo? Sí, me lo imagino. Madre, güey. ¿Por qué? De cajolla no tiene tenis ese, güey. ¿Lo ahorcaron o qué? Pues no, güey, te quitan los tenis. Si están bonitos es como de... ¡Fraco! ¿Están chidas tus agujetas? Carna, que estás preocupando a los escoltas. No, pues, no es pedo de ellos. Yo no tengo problema porque allá yendo también tenemos contactos que ya están cuidando. Al menos ponle que por los contactos no le han dado su madrisa. No, no, no. Porque eso sí, aquí entras... Pero si estás asustado, eso es un niño asustado, imagínate. No, güey, aquí entras y te meten una putiza de bienvenida. Lo bueno es que a ustedes lo soltaron bien rápido, ¿no? Ustedes que declararon al igual que yo y... No, pues también por los mismos contactos, pero... Pero... No fue de él. Sí, porque al fin y al cabo ustedes lo que están haciendo era proteger a Fofo. Porque obviamente Fofo fue el que se aventó a... Así es. A la policía. Es que yo a Fofo le he dicho, no seas tan agresivo. De hecho, pues hace unos días pasó lo mismo cuando se estaba peleando con Fer. Para quien no lo vio desde este video. Estamos en un evento público y muy rápido le salta la llama. Es como una persona que... Sí, explotas de cuenta, ¿no? Entonces... Pues nada, qué bueno que al menos ustedes estéis aquí fuera para que puedan ayudarlo. Aquí estaremos pendientes hasta que salga. Pues listo, voy a aparcar bien y pues ahí vemos. Aquí nos vemos. Me avisan cualquier cosa. Gracias, Dom. Gracias. Ojalá salga hoy, por favor. Y bueno, amigos míos, llevamos aquí horas y horas y pues Fofito nos sale. Estamos aquí en la fiscalía. Se supone que tiene que salir de aquí. Los escoltas están ahí dentro. Entonces, pues vamos a esperar lo que haga falta porque pues la verdad que... Se supone que hoy no tienen que salir. También toda su familia está adentro. Entonces, esperamos de que por favor salga hoy. Porque si no sale hoy... En principio aquí solo lo pueden retener 72 horas. Y pues la verdad no fue tan grave como para que lo tengan tanto tiempo aquí. Ya han pasado las 72 horas. La verdad es que esto ha empezado a preocupar muchísimo. Y pues la verdad que me siento culpable porque pues obviamente yo estaba aquí en medio. Entonces vamos a ver qué pasa, mis niños. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? Güey, qué horror, güey. Neta, saben que no le deseo a nadie, güey. Está culerísimo, güey. No mames, güey. No mames, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás así? Güey, no mames, apesto, güey. No mames, ¿cuánto tiempo? ¿No te han dejado ducharte ni nada? Quiero irme a mi casa ya, güey. O sea, neta... Vámonos de aquí porque... Vámonos, güey. O sea, güey, no. Todo el mundo nos está grabando, güey. Neta, no, no. Qué horror, güey. O sea, mis papás están súper decepcionados de mí, güey. ¿Y tus padres no estaban dentro contigo? ¿Tu hermano? Güey, sí, güey. Pero, güey, están muy enojados, güey. La neta es algo que no, güey. O sea, no mames, güey. O sea, güey, ¿qué pedo con Fer? Pues Fer, lo soltaron ya hace días. Es que tú te pasaste verga para qué. Te tengo dicho que no uses la violencia. Verga, güey. Ya, ya, ya. Ya estoy harto, güey, o sea. Pero bueno, hermano, lo bueno es que has salido. Pero ya estás bien, ¿todo bien? Güey, la verdad es algo muy fuerte. Una cosa es que te... Lo que te puedo platicar, pero vivirlo ahí adentro... O es otro pedo, güey. O sea, ¿cómo te digo, güey? Tú bien sabes que me anexaron a mí. Esto es 10 veces más fuerte que eso, güey. Neta, no se lo desean en peor enemigo esto, güey. Qué bueno que has salido, hermano. Yo pensaba que ya no te ibas a sacar. Es que te tuvieron retina más de 72 horas. Qué horrible. ¿Te metieron, güey? Sí, güey. Pero pues me sacaron a las horas. Es que el Fer estaba grabando, les contestó. Yo al final acabo de estar intermediario. Y pues, obviamente, tampoco me quise poner bravo. Porque pues, güey, ustedes dos ya estaban ahí presos. Alguien les tenía que ayudar desde fuera. De hecho, yo estoy en contacto con el güey. Y con tu familia para que te sacaran. Güey, quiero tomar agua, güey. Quiero comer, güey. Güey, ¿qué fue lo más culero que viste ahí adentro? Güey, no, 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 güey. O sea, literas, güey. Nos dormían las literas de piedra, güey. Como con 15, 20 güeyes, güey. Todo horrible, güey. Neta. ¿Te reconoció alguien? Sí, esto fue lo peor, güey. Yo quería bajar, pasar bajo perfil, güey. Y me dijeron, tú eres el que sale con el dominguero, güey. El que quita las chapéras. Y yo, no, no soy él. No, si eres tú. No mames. Y llegaron y me metieron un putazo, güey. ¿Sí? De hecho, güey, sí, güey. Y te sacaron la... A mí me sacaron las agujas cuando fui a Mazatlán. Mira, se las te reventas y tienes hasta arena. ¿Qué pedo? ¿Por qué estás mojado? ¿Qué? ¿Fuiste al baño o qué? Güey, pues, güey, apesto, güey. Ahorita me traté de lavar, güey. No necesito tomar agua, güey. Pues... Irra, vamos a comprarle algo de agua y algo para que se cambie ropa, ¿no? ¿Qué decía? ¿Vamos a casa? Yo no tengo desodorante en el carro, güey. Sí, fue el tínculé. ¿Y a tu casa? Si no, vamos a mi casa. Vamos a su casa para que... ¿Sí? Pero sus padres no le van a meter una putiza. Es que si vamos a tu casa, te van a castigar, cabrón. Si quieres a tu casa, me baño en tu casa. ¿No prestas ropa, güey? Sí, claro. A ver, vamos. Un boxe mío sí te queda, güey. Ah, no, no, no me vaciles al pobre que lleva... Bueno, toma. Oye, pero huele... Huele con madre. Pero no te han duchado, no dejan de ducharse. ¿Cómo crees, güey? No mames, güey. Mira el baño se puede ahí, güey. No mames, güey. ¿Y cómo ibas al baño? No, güey. Acuérdate del baño en Mazatlán, güey, que era el baño que era una bolita y te veían todos meando. Güey, ya, güey. De hecho, me sorprende que no te hayan robado las Gucci, dice el monito. Seguro la han robado hasta las Gucci, ¿no? Güey, mi esclava, güey. No la traigo a la Rolex, güey. Oye, ¿y cómo puede ser que te dejaron llevar esto? Eh, güey, porque fue lo primero que pedí, güey, pero eso me la quitaron, me la dieron en una bolsita, güey. No mames, o sea, primero se pone la cadena de oro antes de que ponerse las Gucci. Primero calzado, carnal. No, pero es algo muy fuerte, güey. Mi reyes siendo mi reyes. Eso yo les puedo platicar, pero viviendo ahí, o sea, es algo muy, muy fuerte. Entonces, por qué ser bien, o sea, aguas. No mames, y esta zona está llena de policías. Casi me detienen, casi me chocan el carro viviendo aquí. Yo la verdad es que, pues ya días que quería venir, los abogados me dijeron que pues no podía hacer nada. Y pues por más que hacía, no, y las redes sociales están quechadas en fuego. Todo el mundo está diciendo, ¿qué pedo con Fofo? Y pues no, no nos dejaron grabar nada. De hecho, me hicieron eliminar todo lo que teníamos dentro. O sea, obviamente voy a estar publicando lo que podamos. Obviamente por razones de privacidad. Y bueno, o sea, detrás de cámaras vamos a hablar de las imputaciones y todo esto. Porque pues obviamente creo que estás metido en un buen problema, cabrón. Pero bueno, aquí estamos para apoyar, no te preocupes. Aquí la familia de domingueros. Estoy grabando esto porque todos me están preguntando, ¿qué pasó con Fofo? No sé qué, no sé cuántos. Y pues obviamente... Lo bueno es que salí bien, o sea, no salí con antecedentes penales y eso es todo porque... Pues ya es el último aviso que te han dado, ¿eh? Así que bueno, una duchadita rápida. Oye, ¿tienes como cristales de oro aquí? ¿Qué es esto? No sé, güey. No quiero bañar, güey. Quiero, quiero comer algo. Ah, es en los residuos de la tubería o algo así, güey, del baño. O no, que lo hicieron limpiar. No mames, güey. No, no, no. Es algo horrible, güey. O sea, no, no, no. No, canal, tú eres bien pinche chapulín, pero ni yo te deseo eso. Ni al peor chapulín se le desea eso. Pues nada, ni modo. Entonces el hijito lo ofrece, güey. Sí, ya eres barrio. Ahora ya no es fofo, es Jonathan. Es Brian. Soy Brian, es Brian. Bueno, lo bueno es que te lo tomas como en buena actitud. Yo pensaba que ibas a estar bien, 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 bueno. Se me triste, pero tú siempre me haces reír, güey. Es todo, hermano, eso es todo. Un placer tenerte por aquí. Yo ya pensaba que no íbamos a tener más capítulos de niños excéntricos, carnal. Ahora le vas a tener que bajar los huevos. Bueno. De hecho voy a estar un rato desaparecido de redes sociales. La verdad, si ven que están ausentes, pues porque voy a andar concentrado mucho en mí mismo ahorita. Lo voy a llevar a un retiro espiritual. Pero bueno, vámonos ya, fuera camaritas. Bueno, fofito. A ver, para que te refresques. Güey, nata. Muchas gracias, güey. Pues yo digo que... Me sabe a gloria esto, güey. ¿Sí? No toma de mi agua ahí adentro, güey. ¿No? Oye, para hacerlo más cómodo para fofo, ustedes van a irse la gym y yo me voy con fofito, ¿va? Listo, hermano. Oye, pinche trauma de violación en la cárcel. Sí, ya estás acostumbrado, carnal, pero... No, güey, así es la vida de Dura. Ya sabes, este es mi término de color en este pedo. Así es la vida para nosotros los morenos, los de color. Sí, güey, nada nuevo, nada nuevo. Cuatro veces ahí. Bueno, bienvenido a la vida de barrio. Esto es lo que te pasa por fundarte con Dominguero. Ahí, pásele, pásele. Con permiso, con permiso. Oye, ¿y esto? Ya veo que hay cosas que nunca fallan, ¿eh? El coche está igual, lo dejaste. Para todos lados la suprima. ¿Para qué quieres tantas pistolitas de Supreme? No, para el servillete. Pero ya soy un hombre nuevo, güey. Ah, eres un hombre de barrio. Yo cambio de ropa, la verdad es que me voy a cambiar. Si no te molesta. Sí, tú dale, tú dale. A ver, momento sensual. Oh, yeah. Oye, sí hueles, carnal, ¿eh? Te urge una ducha. Oye, apesta, güey. ¿Tú alguna vez te hubieses imaginado que hubieses acabado de la cárcel? ¿Habías visto alguna vez en la cárcel? La verdad he visto muchas cosas, güey, pero no, la neta. O sea, esto es... Esto es algo de los mayores, güey, o sea... Mira, pues si te sirve de consuelo, yo estuve por primera vez en el Toretto. ¿Dónde tú estuviste? ¿Toretto? Creo que te llaman. Toretto. El Torito. Toretto soy yo. Familia. Hace seis meses y fue por una equivocación. Entonces tú al menos esta vez sí te la buscaste, carnal. Entonces quiero que nos explique rápidamente qué es lo que te dijo la policía. O sea, porque podías haber pagado una fianza y te hubieses saltado. ¿Por qué no te soltaron? Güey, es que la verdad, güey, yo tuve que haber salido antes como tú y Fer, güey. Pero como agredí a los policías, güey, y de hecho, güey, le rompí la pantalla del radio, no sé qué era, un teléfono, al policía. Sí, de hecho uno de los policías estaba bien emputado porque pues le partiste el teléfono, carnal. Pero con una sanción te podían haber sacado, ¿no? Pues sí, güey, pero el problema es que fue agresividad y tuve que pagar $300,000 más este, $210,000 de salario mínimo. O sea, la verdad, desconozco un poco del tema, los que hicieron eso fueron mis papás, pues lo bueno es que es México. Y pues sí, carnal, o sea, todo cuesta. Y por suerte Fosbo, pues, pagaron su familia y aún así lo tuvieron 72 horas, ¿eh? O sea, ni pagando lo pudieron sacar antes. De hecho, un papel le ofreció 100,000 pesos al policía y no quiso. Para sacarle el... Bueno, no puedo comentar muchas cosas, pero... Bueno, por razones de privacidad, obviamente vamos a estar poniendo lo que se pueda. Pero sí, o sea, la policía simplemente se fue por las normas, ¿no? Por mucho que quisieras pagar, por mucho que quisieras ya, incluso yo, por mucho que quisiera hacer, pues yo dije, ah, yo quiero ayudar a lo que sea, si tengo que estar con él, lo estaré. Nos pusieron en celdas diferentes, no me dejaron ayudar, no nos dejaron comunicarnos, entonces no pudimos hacer gran cosa. Obviamente nos tenían separados porque pues había pleito. Y pues nada, Fero es otro caso. ¿Dónde está Fer, güey? Güey, güey, estoy seguro de que Fer fue el causante de todo esto, güey. O sea, güey, le dije a Fer de, güey, vinimos aquí a hablar, güey, llegó muy agresivo, güey, me quiso atropellar en el trailer, güey. El problema fue que nos empezamos a calentar los dos, güey. Yo te dije desde un principio, güey, que... Güey, iba a hablar, güey, por ti, güey, pero, güey, o sea... Es que tú también te calentaste porque él te empujó y os empezasteis a dar putazos en la zona pública, carnal. Eso obviamente iba a acabar mal y aparte ya no se había parado a la policía, nos había dicho cálmense. El punto es que ya pasó, güey, y la verdad es que ahorita, güey, o sea, güey, yo no quiero volver a acabar ahí, güey. Yo creo que lo mejor será hacer las traves con Fer, güey. No sé si él quiera, güey. Ah, mira, por fin. Al menos hemos llegado a la conclusión de que los dos se tienen que hacer las paces. Entonces, eso hubiese sido mucho más sencillo sin tener que acabar la cárcel, carnal. Nos hubiéramos evitado todo esto, güey. O sea, güey, neta, yo no sé, de verdad, o sea, yo estoy dispuesto a arreglar todo. Yo no quiero problemas, güey, porque yo no quiero acabar otra vez ahí, güey. Y es algo que no le deseo a nadie, güey. Pero, pues, güey, yo creo que Fer igual no sé cuánto tiempo haya estado ahí, güey. Oye, te puedo decir que Fer también está muy preocupado por ti porque, pues, esto no es algo que se le desea a nadie. No, güey, o sea, neta, o sea, güey, somos amigos los tres, güey. Y, pues, ya, güey, o sea, somos un equipo, güey. Pues sí, pues ya las diferencias a un lado y, pues, lo importante es que vayas a tu casa. Es como tu familia que obviamente te quiere mucho y te ha apoyado en todo momento. Y, pues, ya que descanses, desconectes de redes porque las redes son muy tóxicas. Y, pues, hay mucha gente que ha estado filtrando cosas que no deberían. Hay gente que ha estado hablando de más. Y, pues, la gente que hable, ¿no? O sea, tú dejamos que hablen. Lo importante es que tú estás bien y que estás libre. Sí, 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 gracias a Dios. Todo bien. Pues, este, ya ahorita, pues, me voy a enfocar mucho en mí mismo y voy a estar ausente un poco de redes. Y ya deja la pinche violencia, chinga de madre. Voy a estar trabajando ahorita mucho en las empresas, pero... La próxima vez te voy a dar yo un putazo, ¿eh? Como te vuelvas a pelear. O sea, ya no vuelvas a ser intermediario, o sea, no mames. ¿Te hiciste algún amigo? Sí, había uno que se llamaba El Jeringas. El Jeringas, no mames. Había otro que se llamaba El Llantas. Oye, El Jeringa, ¿eh? El Fofo buscando a Jeringas. ¿Qué les parece? No, pues, ¿cómo que el Jeringa, Fofo? Deben decir así porque creo que se me... No, mames. ¿Se te huevo o algo? No, no, todo bien. Ahora, ya sabes, ahorita que se me haces un piquete o algo. Eso es todo. Porque yo te veo muy fresco, ¿eh? Yo pensaba que ibas a estar destrozado. O sea, sí hueles, pero... Pero te ves fresco, ¿eh? Me parece que acabas de salir de, no sé, de un desayuno... De un establo, güey. Huelo a vaca, güey. A ver todo lo que pasa. Yo quiero hacer las pasas con Fer, güey. O sea, güey, sí me gustaría... Pues sí hablar con él, pero tú dile, güey. O sea, tú dile, güey. La verdad es... ¿Le tienes miedo ahora a Fer, o qué? No hace eso, güey. Pero después de lo que pasó, güey, no lo vaya a tomar como a cuatro. No sé, güey. O sea, yo estoy muy desconfiado en estos momentos, güey. Yo creo que él igual, güey. Bueno, pues obviamente hay muchas cosas que desconciertan, pero lo que está claro es que los tres acabamos allá, entonces te aseguro de que no fue un... O sea, nada de esto fue planeado, ni mucho menos. Entonces, lo importante es que estás libre, carnal. Y pues nada, ahora ya borrón, cuenta nueva y pues hacer las cosas bien. Quitamos la agresividad de un lado y nada. Un placer que estés bien. Y amigos, si me lo permiten, yo ya voy a quitar la cámara porque pues ya... Ya hemos dado las explicaciones que teníamos que dar. Ahora toca pasar tiempo entre amigos y, bueno, hay que contactes a todas tus fans que te han estado esperando. La Susan está ahí esperándote, carnal. Susan está súper preocupada, por cierto. No, sí. O sea, ahorita voy prendiendo el teléfono, güey, y ya me llegaron mil notificaciones. Pero, pues sí, güey, gracias a todos por preocuparse, seguidores, amigos. La verdad es que sí fue algo muy fuerte, pero, bueno, aquí estamos. Y seguimos para adelante. Así que, amigos míos, nos despedimos. Gracias siempre por su apoyo y nos vemos en el próximo video en 24 horas mañana. Hasta la vista. Chau. 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 Chau.